Voy al baño. No, tú te quedas aquí. Jaimito, ¿por qué no le dices que tiene visita? No, papá, me quiere ir al cielo. Andrea, por favor, ¿puedes ir a buscar a Joel mientras yo me quedo un momento con Julieta? Claro. Ah, entiendo. Se quiere quedar a solas con su nora favorita para conversar, ¿verdad? Más o menos. Está bien, la comprendo. Hola, soy Andrea. Vine con Julieta para ver cómo estabas. Claro, no hace mucho también estuve por aquí, pero como escuché que Julieta le pedía a Potter que, por favor, la trajera, entonces yo dije, ay, es una buena oportunidad para salir a pasear. Y vine a buscarte de nuevo. ¿Por qué? Para eso somos buenos amigos. ¿No? La verdad es que he estado pensando y me he dado cuenta que la productora no va a ser la misma sin ti porque tú eres la persona con la que yo mejor me llevo. Sí. Y eso nunca me había pasado antes. En ningún trabajo. Claro. No había trabajado antes. Esta es la primera vez que trabajo. Pero igual yo lo considero mucho. ¿No? Es que, tú sabes, a veces uno se encuentra con cierto tipo de personas y otras veces te encuentras con otro tipo de personas y tú eres de ese tipo, del segundo tipo, del buen tipo, de ese tipo de personas con la que es muy agradable trabajar. Que no importa si las tienes que ver todos los días de tu vida. Esperas con ansias el día siguiente para volver a verla porque te gusta trabajar con ellos porque son muy buenos compañeros. Como tú. Tú eres un gran, gran compañero. Como de los que no existen. Entonces yo te tengo que decir a ti que si tú decides no volver a trabajar nunca más en esa productora yo te voy a extrañar como compañero de trabajo. ¿No? ¿Entiendes? Porque espero que si eso sucede igual nos veamos. Porque para eso somos amigos. Una amistad fuerte intacta. ¿No? caramba señorita que bonitas palabras me ha dicho nunca imaginé que valoraba en tan alto grado mi amistad felizmente mi palomita no ha escuchado todo lo que me ha dicho una muchacha tan linda como usted. Gracias disculpe señor yo no sabía No te preocupes te estaba haciendo una bromita pero quieres que te diga la verdad me alegra mucho que Joelito tenga una una amiga como tú sigue cultivando esa amistad quien sabe tal vez con el tiempo florezca otra cosa quien sabe ¿Juel? ¿Juel? espero de verdad que no me haya escuchado qué vergüenza no puedo seguir diciendo este tipo de cosas no